Vamos a hablar de fútbol, como te decía, tenemos del otro lado de la línea a Nicolás Ortiz, al autor del empate en el partido de Alvarado contra Agropecuario de Carlos Casares. Un buen punto para el equipo de Bulli y Giganti y además, bueno, con un buen partido en línea general y que podría haberlos hecho traerse algo más que el puntito que terminaron obteniendo. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Vivito, ¿todo bien? Buenas tardes, Rodrigo, todo bien, todo bien, gracias a Dios, disfrutando del día libre y bueno, contento por el punto obtenido ahí en una cancha tan jodida como la es la de Agropecuario. Sin duda, bueno, qué cabezazo preciso metiste. Sí, sí, estoy sincero, fue más con la nariz que con la cabeza, sí, fue con la cabeza, sí, pero bueno, por eso parece que le pegó con el pecho, pero me pegó en la nariz porque no sé si en el forcejeo quedó mal posicionado y bueno, y salió como salió. Claro, bueno, además tenías a alguien adelante que te salta, ¿no? Te llega como de sorpresa la pelota. Sí, 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 no sé quién fue ahí justo, no sé si fue el tanque o quién que fue ahí adelante mío, y sí, sí, no me la esperaba. Bien, bueno, el planteo táctico, el cambio un poco más de esquema y algunos nombres propios, como el caso de Mancilla, les dio resultados, ¿no? Porque la verdad que el primer tiempo tuvieron oportunidades como para ya ponerse en ventaja y en cierto sentido, y cuando podían, tratar de maniatar un muy buen equipo como Agropecuario, ¿no? Sí, sí, sabíamos que es un muy buen equipo, que venía de dos victorias, está invicto, y bueno, tiene gente de jerarquía, trata de jugar bien al fútbol, y bueno, nosotros creo que hicimos un gran primer tiempo donde pudimos estar en ventaja en varias ocasiones, pero bueno, nos faltó más precisión por ahí en los últimos metros, pero nada, en general yo creo que el partido fue positivo, y bueno, yo creo que estuvo bien el empate y hasta algo más. Claramente. ¿Crees que se está viendo muy rápido todo lo que pretenden y lo que trabajan? Digo, porque es un campeonato donde todos van tratando de, como todos los torneos casi en la Argentina, de armar el equipo o el mejor rendimiento en base al rodaje mismo, y a lo que son las primeras semanas de competencia, que son las que estamos atravesando. ¿De acuerdo a lo que plantearon y trabajaron, se ve mucho de lo que ya pretende el entrenador, o todavía están en ese proceso? Sí, siempre, siempre vamos a estar en el proceso de aprendizaje, y nos vamos a ir conociendo mejor. Yo creo que venimos de menor a mayor, aceitando la idea que quiere Bully, y nos sentimos a gusto. Y nada, después, en la interna hay mucha competencia de la sana, tenemos la verdad un grupo bárbaro, como lo teníamos el año pasado, pero bueno, hoy en día tenemos competencia dos o tres por puesto, y que lo puedan hacer de una excelente manera, como bueno, se tocó en este caso a Mati, y a los chicos que entran del banco, que en estos partidos han entrado bien, y demuestra que pueden estar. Bueno, sí, ¿te toca perderte el próximo partido? Sí, 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 la verdad, bueno, una lástima por la expulsión, por también la etapa que se me dio, faltando poco, y el equipo tuvo que regular esfuerzo, pero bueno, nada, me tocará apoyar afuera, y bueno, en el caso al que le toque, a Nau, a Tommy, yo creo que lo van a hacer de una gran manera, porque lo vienen demostrando en la semana. Claramente, sí, bueno, de eso se trata, ¿no? Hoy generar grupos competitivos es todo un desafío, y de a poco el mercado va demostrando, y lo que ustedes han conseguido, que también era importante mantener esa base, ¿no?, de cantidad y calidad de jugadores que de la temporada pasada se pudieron quedar, como es tu caso. Sí, 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 eso es lo que buscó el club, la diligencia, mantener esa base que es positivo para, bueno, para afrontar este año, y la gente nueva que ha venido, la verdad que, como te repito, es un grupo sanísimo, que todos intentamos afirmar para el mismo lado, y bueno, yo creo que se va a ver reflejado durante el año. Esto de salir tocando muy desde abajo, ¿no?, directamente a veces Robledo, a veces vos, a Lungarzo y empezar a construir desde ahí. ¿Se entrenó mucho? ¿Te gusta? ¿Te viene bien? ¿Te sentís preparado para ese tipo de juego que a veces plantea el equipo? Sí, sí, tratamos siempre, bueno, de ir mejorando esa salida, la elaboramos bastante la semana, esa confianza, y sí, sí, a todo jugador le gusta que salga la pelota limpia abajo, sin ser inocente, por así decirlo, y saber cuándo se puede y cuándo no, ¿no? Yo creo que ese es el ideal, y bueno, yo creo que, bueno, viene saliendo a poco, por ahí se toma un poquito más de riesgo, pero nos sentimos confiados y que lo podemos hacer. Claramente, bueno, y en ese sentido, ¿qué es lo que ves de Mauricio Giganti como entrenador, porque es un tipo muy querido en la casa, tiene ese respaldo, ese backup, pero también cuando llegó no conocía prácticamente a ningún jugador del grupo, ¿no? No lo había dirigido a ninguno, por lo menos, más allá de conocerlo, de ser del ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que ha sido viendo el entrenador con su idea y con su metodología de trabajo, que es lo que ustedes tienen todo el tiempo encima, no? No, es un técnico muy claro en lo que quiere y de un equipo protagonista que se plante en cualquier cancha igual y igual y que confía en nosotros y sabe que lo podemos hacer. Después, bueno, como persona, 10 puntos, la verdad que él y todo su comando técnico son buena gente y, bueno, y le ponen mucho amor a lo que hacen y eso, la verdad que es importante. Bien. Bueno, y vos en lo personal, cada vez más afianzado en Mar del Plata y cómodo, ¿no? Sí, sí, la verdad que estoy muy contento acá con el club, con la gente, con mis compañeros, con la ciudad. La verdad que tanto yo como mi familia estamos muy bien y, nada, tratando siempre de mejorarnos a base de esfuerzo y de trabajo, yo creo que voy mejorando, tratando siempre de ser lo profesional que fui en mi carrera y dándolo mejor para, bueno, seguir creciendo como un jugador, ¿no? Sin dudas, ahí te escuchamos con la familia detrás y por eso también específicamente te agradecemos que nos puedas atender unos minutos. Nicolás, gracias por el tiempo y, bueno, que sea una buena temporada, se ha iniciado bien y esperemos que puedan seguir por ese camino. Un abrazo grande, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la noche y, bueno... Un abrazo, hasta luego. Bueno, la palabra de Nicolás Ortiz, del Indio Ortiz, que ayer anotó el gol en final del partido, hizo todo, anotó el gol y lo expulsaron, todo junto en jugadas casi consecutivas. Un cabezazo medio raro, si no lo viste al gol, te lo cuento, porque si no, no vas a entender de qué estábamos hablando. Es un córner que cae en el primer palo, antes de Ortiz salta alguien, yo no recuerdo, creo que es Rebeki el que salta, y le cae la pelota detrás a él que está con el cuerpo puesto hacia el córner donde se dispara. Entonces, quedó medio torcido y la pelota casi que le pega en la cabeza y despacito se va metiendo a un costado de Otarola que casualmente estaba yendo para el otro lado. Viendo el córner que venía ahí, la pelota se desvía para ese lado, no tuvo la posibilidad de reacción y así Alvarado a los 86 minutos llegaba al empate en Carlos Casares. Pero insisto, tuvo varias situaciones, Guillermo Sánchez tuvo varias situaciones.